El viaje a Namekusei Gohan, Krillin y Bulma llegaron a Namekusei solo para descubrir que una fuerza maligna irrumpió al pacífico planeta. El cruel emperador Freezer sembró el terror para poder conseguir las esferas del dragón y así conseguir su deseo de obtener la vida eterna. Pero Vegeta tiene la misma ambición y gracias a su astucia logra robarle las esferas del dragón al emperador del mal para así eliminarlo y tomar el control de la galaxia. Disgustado por este acto de traición, Freezer manda a llamar a su grupo secreto, las fuerzas especiales Ginyu, para eliminar a Vegeta y recuperar las esferas del dragón. Ante esta gran amenaza, la única oportunidad de sobrevivir de Gohan y Krillin es unir fuerzas con el malvado Saiyajin. De regreso en la tierra, Goku se recupera de sus heridas e inmediatamente emprende su viaje a Namekusei. Mientras tanto, Vegeta y los demás logran con éxito reunir las siete esferas del dragón, pero justo cuando estaban por invocar a Shenlong, son interrumpidos por las fuerzas especiales Ginyu, quienes logran robar las esferas del dragón. La batalla comienza contra Gurdo, el miembro más débil de las fuerzas especiales Ginyu. En el campo de batalla y combinando sus ataques, Gohan, Krillin y Vegeta logran detener al villano, pero la pelea está lejos de terminar. Rikum, el siguiente miembro de las fuerzas especiales Ginyu, no se compara con nada que hayan enfrentado antes. La batalla es brutal. Vegeta, Krillin y Gohan combaten contra el enorme de Rikum, pero al final nada logra detener la increíble fuerza de este poderoso guerrero. Dejando inmovilizados a nuestros héroes, mientras Rikum se prepara para darles el golpe final, una esperanza ha llegado. Goku llega al campo de batalla y demuestra la fuerza que consiguió durante su entrenamiento, derrotando a Rikum de un solo golpe. Gracias a que Goku viajó con las semillas del ermitaño, Gohan y los demás se recuperan milagrosamente de sus heridas. El Capitán Ginyu Goku y Vegeta se preparan para combatir contra los miembros restantes. Ambos Saiyajin tendrán oportunidad contra el poder de Botter y Jis. Goku se enfrenta contra Jis y Botter dejando inconsciente a este último, pero es asesinado por Vegeta. Ante el increíble poder de Goku, Jis no tiene otra opción más que huir del campo de batalla. Mientras tanto, nuestros héroes toman la decisión de retomar la búsqueda de las esferas del dragón. A medida que los guerreros Z se acercan para combatir contra el malvado Freezer, Jis regresa con refuerzos. El líder y el miembro más poderoso de las fuerzas especiales Ginyu, el Capitán Ginyu. ¿Qué harán los guerreros Z para poder lograr derrotar a este poderoso enemigo? Con el Capitán Ginyu derrotado aparentemente, Vegeta deja solo a Goku y va a buscar las esferas del dragón, pero el Capitán Ginyu tiene un as bajo la manga. En un movimiento atrevido, el Capitán Ginyu se inflinge una horrible herida a sí mismo. Utilizando su técnica secreta, intercambia su cuerpo con el de Goku y decide regresar a la nave de Freezer junto con Jis para proteger las esferas del dragón, dejando herido gravemente a Goku. ¿Goku no es Goku? Vegeta llega justo a tiempo a la nave espacial de Freezer para descubrir a Krillin y Gohan encontrar la ubicación de las esferas del dragón. Pero en ese momento, Jis y el Capitán Ginyu también han regresado. Con su nuevo cuerpo, el Capitán Ginyu convence a Krillin de que él es Goku, pero en poco tiempo, Gohan se da cuenta de que ese no es su padre. Vegeta logra asesinar a Jis y se enfrenta al Capitán Ginyu, dándole a Goku una oportunidad de recuperar su cuerpo. Desesperado, el Capitán Ginyu intenta apoderarse del cuerpo de Vegeta, pero al final, gracias a un movimiento astuto y rápido de Goku, el Capitán Ginyu es confinado a vivir en el cuerpo de una rana. La tiranía de Freezer Freezer fue en busca del Gran Patriarca para que le revelara la clave secreta que hará funcionar a las esferas del dragón. El Gran Patriarca es protegido por Neil, quien tiene la determinación de derrotar a Freezer a cualquier costo. Mientras que Freezer se prepara para confrontar a Neil, existe un pequeño rayo de esperanza. El Patriarca ha enviado a Dende a buscar a Krillin y Gohan para revelarles la clave secreta de las esferas del dragón. Gohan utiliza las esferas del dragón para revivir a Piccolo y Kamisama para que así las esferas del dragón de la tierra vuelvan a existir. Con Goku recuperándose de la batalla contra el Capitán Ginyu, Vegeta aprovecha la oportunidad para pedir su deseo y obtener la vida eterna. Al mismo tiempo, en el otro extremo del planeta, la vida del Gran Patriarca es consumida por el terrible tormento que le causó Freezer. Y como era de esperarse, Porunga desaparece y las esferas del dragón se convierten en piedra. Herido gravemente y cumpliendo con la encomienda del Patriarca, Neil intentó detener a Freezer. Neil pronto le revela a Freezer que si el Patriarca muere, no podrá conseguir su deseo. Furioso, Freezer regresa a su nave espacial, encontrando inservibles las esferas del dragón y su sueño de obtener la vida eterna arruinado. Freezer busca venganza y deja salir su furia contra el responsable de su fracaso, Vegeta. Utilizando el segundo deseo, Picoro fue teletransportado al planeta Namek. Picoro se encontró con Neil y utilizaron la unión de cuerpos. Con sus poderes combinados, Picoro tiene una fuerza incomparable y se apresura para homirse a la batalla contra Freezer. Mientras tanto, Vegeta observa cómo el potencial destructivo de Freezer se incrementa. El malvado tirano inicia la primera de tres poderosas transformaciones. Vegeta sabe que el peor dolor del infierno está por llegar. Picoro hace una entrada dramática al campo de batalla. Sus poderes se han incrementado gracias a la fusión con Neil. Picoro rápidamente obtiene la ventaja, pero Freezer no pierde la calma y utiliza su segunda transformación. La batalla tiene un cambio drástico y Picoro es acribillado. Gohan se enfrenta a Freezer, pero aunque utiliza su máximo poder, no logra derrotarlo. Freezer decide que es el momento de mostrar su verdadero rostro, utilizando su última y más poderosa transformación. El legendario Super Saiyajin Goku Finalmente, Goku se ha recuperado y regresa al campo de batalla a tiempo para encontrarse con los horribles resultados de los asesinatos de Freezer. Dende y Vegeta fueron asesinados. Picoro estuvo a punto de morir, pero Krilin es asesinado ante sus ojos. La ira de Goku es incontrolable y explota en un incremento de poder nunca antes visto, transformándose en el legendario Super Saiyajin. Desesperado, Freezer lanza un ataque de energía al planeta Namek, destruyendo su núcleo y desencadenando una reacción imparable que hará explotar el planeta entero dentro de 5 minutos. Mientras tanto en la Tierra, Kamisama y Mr. Popo reunieron las esferas del dragón para revivir a todas las personas asesinadas por Freezer y sus hombres. El patriarca revive milagrosamente y las esferas de Namekusei son restauradas. El planeta está a punto de explotar. Dende le pidió a Porunga el último deseo. Que todos sean llevados al planeta Tierra para estar a salvo, a excepción de Goku y Freezer. Con sus amigos a salvo en la Tierra, Goku puede pelear sin preocupaciones y está decidido a eliminar a Freezer de una vez por todas. ¿El poder del Super Saiyajin podrá detener al villano más poderoso que el universo ha conocido? Freezer es derrotado, pero la victoria viene con un alto precio. El planeta Namekusei explota desapareciendo en la oscuridad del universo. En la Tierra, al enterarse que Goku no pudo escapar a tiempo de la explosión, las lágrimas caen. Pero existe la posibilidad de regresarlo a la vida con las esferas del dragón. Goku en Yadorat Ha pasado un año y las esferas del dragón vuelven a funcionar, y como lo prometieron los guerreros Z, invocaron a Shenlong para pedirle que reviva a Goku. Pero se sorprenden al saber que el dragón no puede cumplir su deseo. ¡Goku sigue con vida! Pocos segundos antes de que el planeta Namek explotara, Goku escapó en una de las naves de las fuerzas especiales Ginyu, estrellándose en un misterioso planeta. Durante todo este tiempo, ha estado conviviendo con los extraños habitantes del planeta Yadorat, entrenando y aprendiendo técnicas nuevas. Pero ahora, se prepara para embarcarse en un largo viaje de regreso a casa, poniendo a prueba las habilidades que ha aprendido. Si te gustó el video, no olvides en darle like y comentar, y suscribirte al canal para próximos videos. Y si ya estás suscrito, no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos. Yo soy Dami Saiyan, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!